oiga oiga muy buenas tardes oigan nomás veníamos mire de porto otra regresamos ya ve que dios es grande mire dios se acordó de usted y sabe que nos dijo hoy y se vayan a buena vista y vayan ustedes que conocen a juanita y a manuelita y viene lo que les manda dios acá muchas gracias dios y osito se los paga y los socorra y los cuide a todos por allá y también es una despensa muy buena y es una de mucha fuerza aceitito galletitas papel huevitos como dios es grande se acuerda que en el vídeo yo dije la última vez ya cuando nos despedíamos pronto vamos a regresar mire muchas gracias y dios se los pague y dios se lo pague a toda la gente que está por allá y que la cuide y que la bendiga donde quiera que anden y a ustedes también que dios y te les dé muchas fuerzas y mucha voluntad para que para que nos sigan ayudando porque pues si mire yo ahorita ni ni para lo más que mi muchachillo ya está grande porque no ahora no fue a trabajar es el único que trabaja mi hombre no trabaja se fueron a al doctor a llevar a mi mamá y les dije ay hijo voy a traer unos cerillos para que me lleves pásenle sientes ya que está en la cama no está bien no está bien ya nos vamos para ir a hacer aunque sea un chile o ver qué hacemos sí cuando vengan pero mire no se dice que su mamá está la forma de checar al médico sí anda en el doctor sí pues mire que la gente sepa que son dos señores que están solas no pueden trabajar las dos enfermas una en silla de ruedas y cuántos años tiene su mamá 94 94 años y el señor pues haciéndolo lo imposible por traer a arrimar algo a la casa verdad sí caray sí algo que quiere comentar Lore y José esto que se le está trayendo le va a servir de mucho sí muchas gracias si hay alguien que quiera apoyar con despensas para nosotros poder ir a repartirlas a la gente que lo necesita sería muy bien eso y como aquí por ejemplo muchas gracias aquí al señor de Chicago la gente de los migrantes la gente de Chicago y por medio de ellos traemos estas despensas muchas gracias que Diosito los cuide y los ayude a todos a todos a todos Dios les dé muchas fuerzas y los cuide sí miren luego de que les presentamos aquel video sí yo recibo mensajes y la gente nos dice eh Raúl de toda la gente que apoyaste nos me dijeron perdón ahí la gente en Buenavista estaba muy necesitada pero de toda la gente dice que le hacía más falta que le hace más falta es Mariano y ustedes y por eso regresamos muchas gracias la misma gente de Buenavista nos dice todo porque cuando la gente recibe cosas y no las necesita también nos dice dicen Raúl esa gente ya no la lleves ya no vayan ni con ella no se da cuenta de todo Diosito los ayude por eso mire regresamos acá tengo una tía que está en Osna y esa tía me dice dijo sí le dije ahí no sí sí sale dice cuando va para allá sí Raúl sí así es gracias este le dije ay pues mira pues Dios se los pague vinieron nos nos trajeron este y nos trajó dijo que iba a regresar dijo que iba a ir de vuelta pero pues bueno pues mi mamá ahora no está sí pero Dios quiera y que regresemos luego pronto sí a ver que Dios les dé más fuerzas y regresen aquí a la hora que gusten ni quieran ni puedan sí aquí está su casa es que le digo mire que estábamos tocando y la nos hablaba aquí la señora pero no salía es que ya no puede caminar se vale del lanzador que le dejamos y de la silla para llegar a la puerta le dije no pues mejor pasamos si nos da permiso pasamos mejor es que no vi que estaba la puerta abierta por eso ay ahorita ahí voy ahí voy ya cuando ay no si la puerta está abierta está abierta y es que este niño fue por los cerillos para para ir a para empezar a cocinar sí para cuando vengan es que no me puedo arrimar mucho a la lumbre porque me tengo que recargar sí no bien estuvo tampoco ya no sirve nomás le sirve una parrilla un piloto eh una parrilla y me tengo que recargar yo quiero en la en la estufa para poder gustar el chile o hacer una sopa le hago en una cacerolita de colita para estirarla pero pues pues a lo mejor las las los quemadores pues ya no sirven ya no sirven no ya se deshicieron señor ah caray eso sí ya no ya están ya no ya es que ya ya no ya no sirven ya caducaron ajá sí ya pues bueno si hay alguien que le estorbe una estufita por ahí pues que aquí hay donde verdad sí muchas gracias pues bueno nosotros nos vamos porque hay mucho que hacer por ahí en Jerez todavía todavía van a ir y Dios quiera que regresamos pronto por acá a buena vista con esta familia le da un saludo a su mamá sí muchas gracias Dios se los pague y Diosito me los cuide y me los bendiga donde quiera que anden muchas gracias nos vemos ándale pues Diosito me los cuide y me los ayude y un saludo para toda la gente que Diosito la bendiga y la socura donde quiera que anden muchas gracias pues a toda la familia que sepa que se está haciendo algo por ellos muchas gracias y para todos para todos adiós y que Diosito los ayude y los cuide y los cuide